Entrar a tu mente Rescatar lo lindo de esos días Cuando hicimos un gol Y nos abrazamos Desnudos en las duchas Rescatar cuando Comimos en el campo Y tomamos café Con alfajores de miel En la sombra del sauce O era un eucaliptus Rescatar los domingos fríos Y el aire en tu boca Y los bares Con olor a café Con los diarios Rescatar que ya no nos vemos Pero existimos Uno en la mente del otro El otro En la mente de uno